En el PSOE de Cantabria apostamos por la transformación de nuestra economía hacia una basada en el conocimiento, la innovación y la transición energética que permita la sostenibilidad como una política troncal, estable y duradera. Queremos potenciar la participación de las grandes industrias y pymes cántabras en IMAX de Masí, en proyectos nacionales y europeos. Vamos a impulsar el emprendimiento de base tecnológica y el basado en la economía verde y la transición ecológica. Fomentaremos la participación de las empresas en proyectos de formación profesional dual para dar respuesta a las nuevas exigencias del mercado, las tecnologías de la información y el conocimiento y la transición energética y ecológica. Para mejorar la competitividad y la economía de Cantabria vamos a potenciar la investigación en sectores estratégicos como la robotización, la digitalización, las energías renovables y las nanotecnologías y biotecnologías. Hacia el futuro a través de la ciencia y la innovación. Siempre hacia adelante. Cantabria, por lo que más quiere. Si estás cansado de ver cómo la administración trabaja para unos pocos privilegiados a través de las empresas públicas o de subvenciones poco claras o de miles de contratos a dedo, si lo que quieres es que haya servicios públicos de calidad para todos los cántabros, si lo que quieres es que la administración sirva para generar riqueza creando solo industrial en el Vesalla o un circuito de velocidad en Campó o una terminal de cruces en Santander, el día 26 tienes que votar a la Cantabria. Tienes que votar prosperidad. En los últimos cuatro años, el gobierno regionalista ha impulsado la recuperación de Cantabria, devolviendo a esta tierra la calidad de vida que nunca debió perder. Con tu apoyo, seguiremos construyendo el mejor futuro posible. Un futuro en el que se consolide el crecimiento. Un futuro para el mundo rural y la industria, la educación y la sanidad. Y con oportunidades para los jóvenes. Podéis ayudarnos a conseguirlo. Sabes que nuestra victoria es siempre la tuya. La de Cantabria. Con el PRC, Cantabria gana. Tenemos la capacidad de gestión, de poner en funcionamiento esta ciudad. Tenemos y tenemos una idea clara y sin complejos de lo que es España. Tenemos un proyecto para la ciudad. Un proyecto alternativo al de la... De nuestra historia, nuestra cultura, nuestro legado, nuestra ciudad, donde la ley nos hace a todos los humanos. España continúa estando en el corazón de Europa. España necesita más que nunca al Partido Popular. Yo soy el futuro. Y quiero una ciudad bonita, con parques, zonas verdes y un río limpio. También quiero un buen colegio y una mejor universidad. Y cuando sea mayor, un trabajo digno. Quiero calles llenas de gente, tiendas y comercios. En resumen, quiero un Torre La Vega con futuro. Es el momento de resolver nuestros problemas. De contar con vuestro apoyo. De que otras administraciones también se fijen y se comprometan con Torre La Vega. Torre La Vega es nuestra meta. Vota a Torre La Vega, sí. El pasado 28 de abril, los cántabros decidieron tener un gobierno progresista en Madrid. Y el día 26 de mayo, os pido apoyo, para luchar junto a las mujeres, por la igualdad real y efectiva, para luchar junto a los jóvenes, por una Cantabria llena de oportunidades. Una Cantabria que defienda lo público, la sanidad, la educación y la dependencia, el desarrollo eólico, la transformación digital y la transición ecológica. Piensa en la Cantabria que quieres y vota por lo que más quieres. Partido Socialista de Cantabria. Muy buenas, amigos. Estamos en Claramente Claro. Estamos en especial elecciones. Elecciones locales, elecciones autonómicas y elecciones europeas. Estamos haciendo una ronda de entrevistas a todos los diferentes candidatos, bien a los municipios, bien al gobierno de Cantabria o bien que vayan en las listas europeas. Nos vamos a hablar con el número uno, candidato número uno de Hola Cantabria al gobierno de Cantabria. Hablamos con Juan Ramón Carrancio. Muy buenas, amigo. Muy buenas. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal llamamos la campaña? Cansado. Llevo tres semanas que no durmo apenas. ¿Sí? Somos un partido pobre, no tenemos dinero. Ah, bueno, claro. Hay que hacerlo todo a mano. Bueno, ¿y cómo ver las cosas? Bueno, nosotros el trabajo estamos a punto de acabarle. A partir de ahora tendrán que decidir los Cantabros. Oye, Hola Cantabria. ¿Por qué es necesario la Cantabria en nuestra región? Pues porque ninguno de los demás partidos, ni los viejos ni los nuevos, quieren cambiar el estado de la administración Cantabra. La administración Cantabra derrocha dinero a manos llenas cuando no se lo llevan, lo dirá el juzgado, que hay varias cuestiones en el juzgado. Lo administran fatal, todo a través de empresas públicas, cuando no con miles y miles de contratos a dedo todos los años, cuando no con subvenciones que no se controlan, y los impuestos cada vez más altos, y no salen las cuentas. No hay nadie, nadie que de verdad, y yo en estos cuatro años en el Parlamento lo he visto muy claro, no hay nadie que quiera poner coto a este estado de cosas, salvo nosotros. Entonces, como se decía de antes, cuando estudiábamos que la materia no desaparece, se transforma, ¿el dinero también se transforma? Hombre, claro que se transforma. Ya digo, si no, a ver cómo se explica que haya 2.800 millones de euros, que es una enormidad de dinero, de presupuesto anual, y sigue habiendo déficit todos los años. ¿Qué hacen con ese dinero? Porque los servicios siguen siendo básicamente los mismos los últimos años. No tenemos servicios nuevos, que sean caros, no hay grandes obras de infraestructura, no hay nada, es el devenir de la administración. Es más, las inversiones no se llegan a ejecutar todas las presupuestadas, año tras año, simplemente no se administra bien. Tú has estado de diputado regional durante cuatro años, conoces, sabes, ¿no hay demasiados cargos públicos, demasiados cargos de confianza? ¿Eso asfixia a lo que es la administración? Sí, hay cargos de confianza que son necesarios, hablemos de un director general, por ejemplo, bueno, pues al final tienes que llevar una directriz política en la administración. Pero luego están las cuarenta y tantas instituciones públicas fuera del control del interventor, todas con cargos de confianza, todas con unos sueldos altísimos, bueno, es que se van varios millones de euros al año, cuando digo varios, se arriman a 100 en salarios que se podría prescindir de ellos. Yo estoy de acuerdo, y pasamos ahora a hablar de vuestras propuestas, pero yo estoy seguro que muchos de sus cargos no saben ni dónde tienen la mesa del despacho. En cuatro años igual, no sé si me han entrado alguna vez a trabajar. Lo más triste es que igual para Cantabria es mejor que algunos de ellos no sepan dónde tienen la mesa, porque si empiezan a intervenir con dinero público es peor. Sería mucho peor. Yo, esa es mi sensación personal. Señor Carrancio, de aquí al futuro, ¿qué ofrece hoy la Cantabria? Pues ofrece lo primero una gestión seria. De hecho, hablando de lo que, para enlazar con lo que estábamos hablando, la intención de la Cantabria es de las 45 empresas y fundaciones públicas que hay, a ser posible eliminarlas todas. No tienen ningún sentido. Lo que tenga que hacer la administración, que lo haga la administración, con lucita aquí, grafos, con el interventor, controlando hasta el último euro. Cortar absolutamente todas las subvenciones que no estén plenamente justificadas. Y créanme que hay muchas que no se justifica cómo va el dinero. Nadie pide una justificación. Y desde luego, los contratos a dedo, que hay docenas de miles todos los años, dejarlos en la mínima expresión. Es una figura que está ahí para una actuación rápida, urgente, que la administración no tiene tiempo a sacar el proceso completo, pero se hace en automático, se hace en docenas de miles. Eso no tiene sentido. Y eso sale carísimo en la administración. Algunas personas bien relacionadas con según qué medios de la administración les viene muy bien. Hacen negocios muy buenos con ellos. Pero es que el dinero público no está para eso. Y luego la administración tiene que dejar de ser, pues lo que ha hecho hasta ahora, jugar con dinero público a ser empresarios. Por ejemplo, yo creo que todo el mundo tiene en mente GFB, con un gobierno regionalista, o Néstor Martín, que está en el juzgado ahora mismo, con un gobierno popular, donde llegan dos señores, ponen 110.000 euros encima de la mesa, y la administración les pone veintitantos millones de euros para jugar con ello. Veintitantos millones de euros que es de todos nosotros. No. La administración tiene que estar para conseguir, para facilitar a los empresarios, a los emprendedores cantabros, que hay muchos, facilitarles que prosperen y que creen riqueza a ellos. Entonces, no tiene sentido que no haya solo industria, no salga rosa de Torra Vega, cuando hay empresas que lo están pidiendo, para instalar empresas, con el nivel de paro que hay. Nosotros proponemos, por ejemplo, en Campó, que lleva décadas de cayendo, muriéndose, lo más que se ha hecho es meter millones y millones y millones en una estación de esquí, que ya vemos el trabajo que da y que no puede dar más. Nosotros proponemos traer un circuito de velocidad ahí, un circuito de velocidad permanente. Para el que no lo sepa, para quien no lo sepa, los circuitos de velocidad traen asociados siempre un polígono industrial, con cientos de puestos de trabajo. Eso frenaría la decadencia de Campó y no depender de Sidenor, de que lo cierran, de que no lo cierran, de que vuelven a pedir dinero público. Santander, que el comercio se está muriendo, se está muriendo primero porque la administración local parece que trabaja para que se muera. Llegar a Santander y aparcar es una misión casi imposible, aparte de los impuestos, como lo están subiendo. Pero luego resulta que tenemos unas condiciones fantásticas, es uno de los puntos que tratamos mucho en nuestro programa. Tenemos unas condiciones de primer orden para traer cruceros, incluso para ser punto de salida o de llegada de rutas de crucero con todo el dinero que eso deja. En una ciudad como La Coruña, que es un tamaño similar a Santander, deja más de 20 millones al año de euros en el comercio minorista y Santander lo tiene desatendido absolutamente. En definitiva, lo que queremos es administrar con sentido común. Ya sé que esto está muy manido, pero es que no se está haciendo así. Cantabria, lo suelo decir muchas veces, quizás tengamos el riesgo, como hubo la burbuja inmobiliaria, la burbuja del turismo. Hay comunidades autónomas, Canarias creo que este año descendía, calcula que van a descender un 4 y pico por ciento en turismo, porque ya los países del Magreb, los países del Mediterráneo, se recuperan, empiezan a dar confianza, empiezan a ofrecer un paquete turístico bastante interesante. En Cantabria, si vamos a terminar todos de camareros, como veo que vamos, que me parece muy bien además, pero debería haber otras profesiones, si en Cantabria veo que la mayoría de nuestros hijos se tienen que marchar fuera, y si en Cantabria veo que empresas importantes no vienen, ¿qué solución le podemos dar a todo esto? Durante años han estado los diferentes gobiernos trayendo empresas, deslocalizándolas a otros sitios para traerlas aquí. Ahí tenemos el caso de Olot, bien cerquita de aquí. Vienen, están unos años, se acogen a las ventajas que les da la administración, cuando sacan esas ventajas y les dan ventajas en otros sitios, se van. Esa no es la solución. La solución, lo he comentado antes, es apoyar al empresario. Y mientras tanto, perdona que te interrumpa, presión fiscal e impuestos a los empresarios que ya estían aquí toda la vida. Ah, no, no, eso es el SACI. Y eso es el SACI. Cuando es a los que hay que cuidar, lo que comentaba antes de Torladega, por no salirnos de aquí al lado, tenemos aquí una multinacional Cántabria de dueños nacidos en Cantabria, con lo cual les va a costar mucho más deslocalizar. Unos señores que están pidiendo obtener 100.000 metros cuadrados de terreno industrial para comprar, para levantar instalaciones nuevas y la administración es incapaz de proporcionárselo. Eso es lo que tenemos que hacer, facilitar la vida al gran, en este caso no es pequeño empresario, al gran empresario que es de aquí y que quiere crearlo. Claro que tiene que volver a ganar peso el metal, en este caso la industria. ¿Por qué? Porque los salarios son mejores, porque las cotizaciones a la seguridad social, ahora que tanto se habla de las pensiones son mejores, lo garantizan mejor y luego de todas maneras eso no quiere decir abandonar el turismo. Por eso hablaba de los cruceros, ese es el turismo que nos interesa, un turismo de alto poder adquisitivo porque es cierto que el Magreb ahora en cuanto se estabilice un poco va a ser una competencia brutal para España, para el turismo de bajo costo. Bien, no vayamos a competir con ellos a precio, tendremos que competir con calidad, tendremos que tener un año santo que tenemos uno de los cuatro únicos años santos del mundo y resulta que cada siete años es el año santo y los seis años entre medias está olvidado. No, no, vamos a darle vida a todos los años, sea que una fundación en esta legislatura se supone que para gastar dinero privado no ha gastado nada, nada más que dinero público. No, vamos a hacer un camino como el camino de Santiago, vamos a dinamizar todos los valles de esa zona de Cantabria, vamos a tener un turismo de calidad, un turismo diferente, un turismo con el que no pueda competir el Magreb. Vamos a sostener el 10, el 11% del PIB que sostiene el turismo y vamos a potenciar la industria que es lo que de verdad da solidez a la economía. Hablamos antes de que los jóvenes se van. Claro, ¿cómo no se van a ir? No hay futuro, tenemos además, no hay futuro primero porque pongamos el caso de esta empresa, si no abre esta facturía aquí, la abrirán Francia y nuestros jóvenes a los que hemos preparado excelentemente la universidad se tendrán que ir a Francia a trabajar en una facturía Cantabra, qué triste. Pero es que además tenemos problemas con la enseñanza, ahora mismo en el metal, ya que hablamos de la industria, tienen problemas para encontrar personas cualificadas. Yo lo sé porque tengo un hijo que está ahora mismo en una fundación que han establecido varias empresas del metal para formar personas en trabajar en tornería, en trabajar en fresa, porque la enseñanza pública no lo hace. Entonces, se hacen muchas loas a la formación profesional, es evidente que la formación profesional tal y como está no funciona bien cuando los empresarios tienen que hacerlo. Sí, perdona que te interrumpa, es decir, yo tengo una empresa, una pequeña empresa y no encuentro mano de obra. No encuentro mano de obra especializada. Que lo oigan los políticos. No, no, es que es así. No encuentro mano de obra y como yo, muchísimos empresarios porque no hay formación y deberían de preguntar un día a los empresarios qué es lo que necesitan porque igual se está formando en otras actividades, en otras ramas que no son necesarias. Hay que preguntar a los que saben. Continúe. Básicamente, básicamente es que eso es. La formación, yo oigo hablar y en el Parlamento se ha hablado infinitas veces de la universidad que está muy bien pero la realidad es que estamos formando muchos más abogados, por ejemplo, de los que absorben el mercado. Claro, sale un chico que es abogado, una chica con una formación excelente no va a encontrar el mercado de trabajo y tiene que marchar fuera o donde sea, claro. Y sin embargo, tú lo has dicho, no hay evanistas, no hay fresadores, no hay soldadores que tienen unos sueldos fantásticos y que es una profesión tan digna como cualquier otra, vamos a ver. Pues no los hay y nuestro sistema público no los forma. Vamos finalizando. Tren sí, tren no, ¿qué? Tren sí. Ahora hay que hacer matizaciones. Primero, es vergonzoso como el, 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 hemos tenido un ministro de fomento que ha sido alcalde de Santander que iba a traer, que iba a traer, iba a traer, iba a traer, ahora mismo se están estructurando en Europa dos grandes corredores ferroviarios, uno por el corredor mediterráneo y otro el Atlántico, Cantabria estaba incluida en el Atlántico y con el mandato del señor ministro nos han sacado del corredor Atlántico. Eso es la muerte económica para nosotros. Tenemos que estar en ese corredor, como sea, es el famoso tren a Bilbao que hablamos. Bilbao además es un tractor económico que le tenemos ahí a 40 minutos de coche o de tren que somos muy complementarios que a Bilbao le interesa estar bien conectado con Santander, con Cantabria y eso hay que potenciarlo. Luego se ha estado, yo lo siento, y ahí es donde hay que ponerle el debe al señor Revilla, al partido regionalista, ha estado durante décadas demandando un AVE con Madrid. El AVE, como todo el mundo sabe, es mucho más caro mantener que una línea tradicional, es mucho más caro construir, no saca mercancías, nuestra primera industria ahora mismo es el puerto, no nos sirve, al final no va a haber AVE, a Cantabria. Lo que hay que tener es una línea con Madrid, lo mismo con Bilbao, una línea tradicional, vamos a ser realistas, el ALVIA se mueve a 250 km por hora, el ALVIA a 350, de aquí a Madrid hay contadas ocasiones en las que se pueda pasar a 250. Una línea tradicional buena nos hubiera sido mucho más rentable, hemos perdido 20 años preciosos. Señor Carrancio, mucha suerte. Faltará. Eres un luchador. Sí. Un valiente. Eso dicen, o un inconsciente, dicen a veces, ¿qué le vamos a hacer? Somos idealistas. Eso también nos llaman a los autónomos, sois unos valientes. Sí, sí. ¿Cómo estáis? Madre mía. Muy duro, muy duro. Suerte, porque además, como decimos aquí, si los políticos tienen suerte, normalmente eso se traslada a la ciudadanía. Es la intención, hacer, mejorar Cantabria. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Venga, nos vamos con otra entrevista. Su nombre no termina como cualquier superhéroe. Sus acciones se hablan por sí solas. Transforman los objetos con la mente. Los deforman. No se conforman. Cocineros se llaman. Si estás cansado de ver cómo la administración trabaja para unos pocos privilegiados a través de las empresas públicas, o de subvenciones poco claras, o de miles de contratos a dedo, si lo que quieres es que haya servicios públicos de calidad para todos los cántabros, si lo que quieres es que la administración sirva para generar riqueza creando solo industrial en el Vesalla, o un circuito de velocidad en Campó, o una terminal de cruces en Santander, el día 26 tienes que votar o la Cantabria, tienes que votar Prosperidad. El pasado 28 de abril, los cántabros decidieron tener un gobierno progresista en Madrid. Y el día 26 de mayo os pido apoyo para luchar junto a las mujeres por la igualdad real y efectiva, para luchar junto a los jóvenes por una Cantabria llena de oportunidades, una Cantabria que defienda lo público, la sanidad, la educación y la dependencia, el desarrollo eólico, la transformación digital y la transición ecológica. Piensa en la Cantabria que quieres y vota por lo que más quieres. Partido Socialista de Cantabria Piensa en la 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 Cantabria Gracias por ver el video. 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 Es el momento de resolver nuestros problemas, de contar con vuestro apoyo, de que otras administraciones también se fijen y se comprometan con Torrelavega. Torrelavega es nuestra meta. Vota a Torrelavega sí.